Ya no tengo COVID, entonces estoy en óptimas condiciones, pero voy a reanudar mis actividades presenciales el día lunes, pero presenciales, allá en la oficina. Estoy yo aquí en mi domicilio, mi casa, la casa de todos, trabajando de manera normal, pero ya salí. De este bicho feo, estamos bien. Gracias, doctor, por ayudar. Gracias a todos. Pregunta 0.